El equipo de la candidatura del Partido Popular emana entusiasmo y eso se ve. Nosotros en los mítines que estamos haciendo, trasladamos a la gente cuál es nuestro proyecto, lo que queremos para los próximos cuatro años de vigastro. Y ese dinamismo se nota en su forma de contar, de contar qué es lo que han hecho los que ya estaban y qué es lo que quieren hacer los que se van a incorporar. Porque estoy totalmente segura de que vamos a poder incorporar a muchos de los muchachos y muchachas que tenemos en esta candidatura porque se lo merecen. Porque además ellos son el relevo generacional. Vigastro no puede permitirse no tener un relevo, no tener personas preparadas y comprometidas con su pueblo. Y la candidatura del Partido Popular lo ofrece. Ofrece a jóvenes y a personas no tan jóvenes que están dispuestas a darlo todo por su pueblo, a dedicarle su tiempo, su entusiasmo, su conocimiento y sobre todo su pasión, su pasión por su pueblo. Así que bueno, qué deciros, que la mejor opción sin duda es la candidatura del Partido Popular para el próximo 28M y para los próximos cuatro años. Así que contamos con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!